Vuelta para revivir viejos tiempos Karol G afirma en su nueva canción Provenza que extraña a Anuel Doblea Este le responde Días antes de estrenar su canción Provenza, los fanáticos de la colombiana Karol G afirmaban que se trataba de una indirecta para su ex pareja Anuel Doblea Ya estrenada su canción, este 21 de abril Se dice por varias fuentes que esta es una indirecta para el boricua No puedo creer que mañana sigue el Bichotatour Latinoamérica Este mensaje claramente molestó a la pareja más viral del momento Ya que respondieron con una fuerte reacción Al parecer Karol G enciende las redes de nuevo Anuel por su parte dejó saber lo que piensa con ciertos mensajes No podemos negar que la bichota dio un gran show en Coachella Ya que con esta presentación rompió internet Con la participación de Becky G cantó su famosa canción Mami Y aprovechó la ocasión para dar un lindo mensaje a las mujeres y pedirles amor propio Según Anuel, hay cosas que aún no sabemos Y Karol todavía no lo ha olvidado Son frases que tomaron sentido con los más recientes tweets de la colombiana La química todavía se conserva Puesta para revivir viejos tiempos Hola que tal amigos Sean bienvenidos a un nuevo video en su canal favorito Soy Viral Si quieres generar dinero y ganar premios desde la comodidad de tu casa Únete a nuestro grupo de Telegram El link te lo dejo en la descripción A continuación los comentarios destacados Saludamos a Nelly Prens y a María Pavón Estos mensajes se sumaron a la frase más icónica de la canción Provenza Estaba con alguien, pero ya estoy free Estaba con alguien, pero ya estoy free Desde que la colombiana tuvo su ruptura Se le ha relacionado sentimentalmente con Feidy James Rodríguez Otro día y último día en Coachella Hoy voy a cantar Provenza Baby, ¿qué más? Se dice que había pruebas contundentes de una relación de Carol y Faith Pero últimamente no se les ha vuelto a ver juntos Al parecer el autor de Leyenda Anuel AA Está a punto de revelar toda la verdad ¿Será una advertencia para la colombiana? Tal vez en poco tiempo lo sabremos Gracias por llegar hasta el final de este video Si no te has suscrito al canal Te invito a que lo hagas Y te invito a que me sigas en este Podcast Soy Viral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!